¿Cómo desactivar sonido en iPhone 6 sin el botón? Si quieres desactivar el sonido sin utilizar ninguno de los botones, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero que tienes que hacer es abrir el centro de control, deslizando desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Cuando hayas abierto el centro de control, en la parte derecha aparece una columna con un altavoz, vamos a deslizarla hacia abajo. Salimos del centro de control y ahora entramos en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes vas a bajar hasta que llegues al apartado de sonidos. Y ahora esta barra que aparece aquí vamos a deslizarla hacia la parte izquierda. Y listo, ya hemos desactivado el sonido. ¡Hasta la próxima!